Disculpenme doctor, usted está jugando con la colaboración eficaz, le digo. Disculpe doctor, ustedes han dicho que no se pueden entrevistar con un prójugo de la justicia y quieran aceptar el procedimiento. ¿Dónde está? Ha pasado más de un mes. Ya lo establecieron doctor, con dos hasta con tres personas. Finalmente, el quien determina cómo se debe hacer, ¿no? Es el fiscal. Tú te quejarás, patearás, ¿no es cierto? Dirás que está mal, lo que sea. Y si se produce un escenario, por ejemplo, en el fiscal que dice que no, te quejarás e irá a otro lugar y ese lugar termina diciendo y lo criticaremos cuando se establezca, entre comillas, jurisprudencia de la colaboración eficaz por decirte, ¿no? Y uno dirá, esto está mal, esto está bien. Porque lo que tiene el procurador, ¿no es cierto? Es impulsa, colabora y patalea. Como bestia, ¿no? En esta parte del audio correspondiente al día 1 de diciembre del año 2014, se puede observar que el ministro Figal quería una procuraduría ciega, sorda, manca y coja en el caso de la centralita, en el que, en forma reiterada, la procuraduría había observado una serie de irregularidades y omisiones, tales como la realización de allanamientos e incautaciones respecto de documentación, tanto de empresas privadas y como tanto de entidades públicas. Ellos no pueden actuar así, el ministro público es independiente. ¿Sabe qué le digo, doctor? Pero está en el mundo de la fantasía. No, nadie se le dé la realidad, doctor. No, 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 no. El fiscal es que está pues desde... Doctor, pero lo que está pasando con el doctor Guamán es grave. Yo lo advierto, le digo, doctor. Es una situación terrible, lo que está pasando con él es gravísima. Lo que pedía la procuraduría es que, al verse comprometido, al haberse nombrado el nombre del fiscal Ramos Heredia, que en aquel entonces era el fiscal supremo de control interno, merecía una investigación. y los órganos competentes eran el Congreso de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esa petición no fue atendida por el doctor Marco Guamá. Yo estoy hablando de la Procuraduría, del sistema, de las fórmulas comunicativas, de cómo se procesa el asunto del macro, no un caso. Eso no lo veíamos en todos los casos, solo en los casos emblemáticos, en los casos los grandes, ¿no?